Este consumo en los primeros cinco meses del año ha caído de forma tan abrupta y tan rápida, lo cual no ha generado esta crisis, tan sostenido, solamente en particular las fábricas Testicón. No le quitamos responsabilidad al empresario que ha dejado 143 familias en la calle, sino también hoy estamos en una situación que todas las empresas, nos acabo de noticiar de empresas que históricamente hacen ropa de trabajo en nuestra provincia, hoy están solicitando los procedimientos preventivos de crisis porque al haberse caído la construcción, no haya quien, o en la obra pública no haya quien venderle ropa de trabajo. Lo mismo le pasó a la empresa Tecnor que hacía calzado de seguridad. Hoy el panorama para todas nuestras industrias, sumado a los compañeros textiles, a los compañeros de CETI, de AOT, hoy estamos pasando por una crisis que en cinco meses se ha acrecentado de una forma tan rápida, que ahí nombraba un periodista a la época del gobierno de Mauricio Macri, en el cual también habíamos perdido nosotros muchísimos puestos de trabajo, y eso ha sido gradual en los cuatro años. Hoy en cinco meses ya vamos perdiendo del sector nuestro 220 puestos de trabajo, el cierre de dos empresas, y con la mayoría de las empresas del sector, con procedimiento preventivo de crisis, o solicitando el 223 para poder suspender gente, porque hoy lamentablemente no se está moviendo lo que es la venta, y el producto que se hace en nuestra provincia, específicamente por ahí tenía muchas empresas que hacían ropa de trabajo que hoy no la están pudiendo vender, y la moda sabemos que se basa netamente en el consumo. Hoy lamentablemente la situación de todas las empresas nuestras es muy crítica, es muy crítica, en el caso particular de la gente de Testilcon, se ha hecho, se ha trabajado junto particularmente con la Secretaría de Trabajo para que eso quede en resguardo, al no tener en las distintas audiencias algo positivo por parte del empresariado, se ha optado por la clausura de informe inmediata, y que todo lo que quede dentro del predio quede en resguardo para un futuro crédito laboral, si no se llega a algún acuerdo de informe positivo por los trabajadores.